Hola hola, hoy trabajamos con esta regadera la cual sus válvulas, sus vástagos ya fugaban por la parte del maneral y por la parte de la cebolla de la regadera era una constante gota, hicimos una transición, cambiamos de vástagos de vuelta y vuelta, los cuales traen el típico empaque por unos vástagos de un cuarto de vuelta miren como abro yo, ya tenemos agua y sin ejercer mucha fuerza, dos dedos cerramos, debido a esto pues tenemos en buen estado nuestra regadera evitamos y acabamos con esa mala costumbre de estar apretando, apretando a muerte ya que al momento que el empaque de nuestro vástago de vuelta y vuelta se comienza a desgastar, pues viene esa sensación de tener que apretar para que cierre bien lo que se puede traducir pues en un desgaste de nuestra llave de empotrar, ahí si sería un gran gran problema porque la solución es romper la pared y pues nadie quiere eso, gracias nos vemos